Se han intensificado los trabajos de fumigación, eliminación de criaderos de mosquitos como dengue, zika y chikungunya, esto en Juchitán y Santo Domingo, Tehuantepec. Y es que los servicios de salud dan a conocer las actividades de nebulización de acuerdo al plan emergente. Están exhortando a la ciudadanía a mantener las puertas abiertas. Bueno, pues ahí están estas acciones contra el dengue, que la verdad está ocupando cifras importantes en el Estado. Pues hablando precisamente del desarrollo que ya tiene el puerto de Salina Cruz, a través de Acipona, la administración del Sistema Portuario Nacional, llegaron 15 mil toneladas de maíz, serán trasladadas en tolvas del ferrocarril, que llegaron a Acipona, dando inicio de esta manera a los servicios de la plataforma logística a través del ferrocarril, que es básicamente de lo que estamos hablando, la importancia que tiene en este momento el puerto de Salina Cruz. La instancia municipal de la mujer de Tehuantepec se ha dedicado a realizar diferentes talleres de empoderamiento femenino, particularmente para todas aquellas personas que han sido víctimas de violencia de género. El marco del Día Naranja, el cual busca prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, se entregó juguetes, ropa, víveres, particularmente en agencias municipales que así lo requieran. La instancia municipal de la mujer de Tehuantepec